¡Hola y bienvenidos! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Josh Herrero y estamos aquí de vuelta con LEGO Marvel Superhéroes y en este caso como veis vamos a continuar con la siguiente misión extra, de momento lo he dicho, la misión anterior como también sabéis no daba ninguna misión extra esta no sé si dará alguna afuera, pero lo que sí que sé es que por completarla vamos a conseguir a Phoenix de los X-Men y vamos a conseguir a la Mole, uno de los mutantes de la hermandad diabólica además de todo ello, luego al repetir el nivel, la ficha secreta o token secreto de personaje es el de Lobezno encapuchado así que como entendéis es un nivel que me va a pirar mucho y por ello vamos a jugarlo, como ya sabéis soy Josh Herrero y sed bienvenidos todos a un nuevo vídeo de KTS más reclutas, como si no hubiera ya suficientes personajes en el juego ¡Oh! ¡Muy apropiados los colores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que no quiere jugar a la pelota! ¡Oh! ¡Si quieres jugar con él solo tienes que... ¡Ah! ¡Da igual! ¡Ding! ¡Ding! ¡Primer asalto! ¡Nada hace daño a Blob! Me parto con este tío Sé lo que estás pensando Vale, era auténtico con nuestro multiplicador por 480 Vale Y bueno, el nivel como podéis ver no es muy complicado, es de alimentar un poco a este villano así que nos va a costar yo creo que muy poco completarlo Me acuerdo que este era de los más fáciles que se cuidan mucho por aquí Vale, venimos aquí Había que romper aquí un par de cosas más con lo etno Con el fin de esos objetos que caigan abajo ¿Vale? Ahí está Muy bien Lo dicho, con este multiplicador como veis el dinero ya, ahora podemos decir que nos sobra ¿Vale? O sea, tenemos dinero por doquier Vamos a romper todo esto también para conseguir igualmente un montón de monedas con el multiplicador como hemos conseguido hasta ahora es muy fácil Y bueno, lo dicho, aquí tenemos que generar una especie de cañón Vale, y esto ahora habrá que apuntar simplemente venir aquí y apuntar aquí Vale, se está llenando Se llenó Cambiamos al Jean Grey y con la TK lo vamos a dejar ahí arriba Vaya con mole Mirad que rápido que... que sube al ring Y como traga Madre mía Vale, cambiamos a lo etno y ahora habrá que venir por aquí Aquí está está en peligro pero ya sabéis que hasta que no repitamos proceso no vamos a poder rescatarlo debido a que necesitamos a Magneto y aquí no podemos cambiar de personaje tenemos que hacerlo en el modo libre Pero bueno, aquí hay varias cosas que se pueden romper o usar en este caso esto simplemente parece que podemos interactuar con Jean Grey Vale, lo ponemos a tope lo hay que apretar un par de veces y con esto vamos a crear a ver, falta como comida todo lo demás ya es comida verduras y frutas Vale, esto parece un horno así que supongo aquí saldrán las verduras obviamente zanahorias maíz y verdurita vale aquí hay algo esto parecía para lo etno pero lo puede romper igual Jean o no vale y aquí hay algo más vale, perfecto dejadme a mí colocamos esto aquí y esto aquí y esto para adentro a la mole a tragar y con esto ya está nivel completado ganador y campeón por KO tú el jugador bravo por ti a ver cómo sacas este tío por la puerta igual tienes que quitar el techo y sacarlo con una grúa en una plataforma y bueno ahí está prepara los puños nivel completado juego libre desbloqueado fénix vale que hay que comprarla y blob que ya sabéis que es la es la mole que también hay que comprarlo vale y bueno lo he dicho nos harán dos ladrillos el de completar el nivel y el de considerar auténtico que con el multiplicador actual está tirado vale 100% lo he dicho y luego aparte pues lo he dicho dos ladrillos 194 cada vez más cerca de esos 200 bonitos ladrillos vamos a darle a continuar la historia y ahora seguimos con el 100% de esta misma misión para ello ya sabéis volvemos a seleccionar el mapa con el pad en el caso de Playstation 4 venimos aquí marcamos esta misión y juego libre ahora lo que vamos a hacer es conseguir lo importante que es en este caso no es otra cosa que el lobezno encapuchado además en este nivel como ya sabéis conseguimos un bloque también de masacre así que vamos a ello y bueno aquí estamos en prepara los puños que es otra de las misiones extras de este juegazo y lo primero que vamos a hacer es usar aquí la inteligencia vale de comenzar pulsamos cuadrado y así de fácil vamos a conseguir el ladrillo rojo es muy fácil el capi le da un clientazo lo revienta y aquí aparece el ladrillo rojo de masacre has encontrado el mejor premio del mundo del entretenimiento interactivo el ladrillo rojo de masacre ven a verme al helitransporte para desbloquear extra super secretos vale tenemos esto desbloqueamos el camino y ahora lo que vamos a hacer es conseguir el siguiente el personaje el token vale que está aquí para ello nos ponemos a lobezno entramos por aquí con mister fantástico perdón y venimos aquí y aquí ya lo veis aquí arriba tal cual aquí está el lobezno con capucha o el lobezno encapuchado vale lo he dicho una cosa menos que hacer ah que saman también podía es verdad vale muy bien y lo he dicho aquí habría que hacer pues lo de lo de antes así que vamos a preparar un poco todo esto vamos aquí a cambiar un momento a jingray el orden de los factores no altera el producto ¿no? vale y bueno en este caso vamos a empezar dándole lo último ahí está ahí nos salta ya os digo que el nivel no tiene tampoco nada de dificultad pero está muy chulo a ver ahora lo que habría que hacer es obviamente ir ahí arriba pero vamos a venir un momento a ver no tengo me he puesto a a Tony Stark pero claro así no puedo volar vamos a ponernos el Mark 42 aquí está vamos a venir aquí arriba y simplemente aquí a base de misiles lo despertamos todo pam 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 vale cogemos todas estas monedas que con el multiplicador por 470 lo que digo en un nivel así de básico que sin multiplicadores por 10 de enemigos ya nos sacamos una media de 5 millones así que os podéis imaginar lo que podríamos sacarnos ahora en un nivel del modo historia es bastante ya os lo digo vale venimos aquí muy bien esto hay que destruirlo también lo destruimos construimos aquí el recipiente y ahora venimos aquí perdón vamos a coger estas monedas venimos aquí nos montamos y hay que apuntar aquí simple y lleno apuntáis a la pajita y así se llena y una vez esté lleno cambiamos de personaje cambiamos aquí a Jean Grey y ahora para omo de vale tenemos dos ahora lo único que teníamos que hacer para terminar el 100% de este nivel ya tenemos el adiós rojo y la ficha de personaje secreta pues bien ahora lo que toca es rescatar a Jean Grey que simple está aquí el pobre atrapado debajo de las piezas y esto ya está otro nivel que completamos al 100% perfecto vale cogemos todas las piezas que nunca vienen mal volvemos a cambiar a Jean Grey hay que activar ya sabéis esto en varias ocasiones una, dos tres y ahí está ahora hay que reconstruirlo así que vamos a romper todo esto vale y lo reconstruimos creamos el horno como he creado antes ya sabéis que se activará solo esperamos y ahora el plato se lo llevamos a mole tal cual y con esto tendríamos otra vez el nivel completado pero esta vez consiguiéndolo todo ya habéis visto que hemos tardado nada en la guía pero bueno ha sido muy fácil pero lo bueno viene ahora esto ahora lo pasamos vendremos aquí a la pantalla final preparados puños nivel completado nos van a dar un ladrillo extra más aparte del obezno capucha que es lo que acabamos de desbloquear vale nos van a dar un ladrillo extra más con la rescatada a Stan Lee que eso es muy importante el pasaje lo detenimos de la primera pasada y lo he dicho aquí está el ladrillo de masacre que ahora veremos lo que es vale desbloqueado y Stan Lee en peligro conseguido vale cuando terminemos esto ya sabéis quedamos a volver a Nueva York por tanto ahora volveremos al editransporte de Siel que es lo bueno hacer esto así y ahora aquí pues bueno me voy a coger obviamente al obezno lo voy a comprar ya vale el obezno de capucha ahí está me lo voy a comprar ya para que lo vayáis viendo porque este es de mis favoritos o sea tenía que enseñarlo así o así y vamos a ir con él a la zona de masacre y aquí lo veis mientras en el ascensor lo he dicho está muy chulo este personaje este sí que ha salido en mi figura y mola demasiado y la verdad que es que nunca nunca hay lobeznos en menos ahí es un personaje que podrían sacarlo con mil trajes en minifiguras pero bueno los X-Men están un poco olvidados en lo que esta minifigura respecta ya que realmente de X-Men de momento se han salido dos X de Lego esperemos que saquen alguno más porque de verdad muchos fans los esperan y bueno vamos a venir aquí y ya sabéis en la consola hay que comprar el ladrillo de masacre que acabamos de desbloquear que no es otro si no me equivoco que el detector de minifigura lo compramos y ahora lo podemos activar desde extras vale y ahora vamos un poco a cambiar al doctor muerte vamos a venir también a la habitación de masacre que es un de mola el doctor muerte tiene que venir aquí vale con lobezno y bueno lo he dicho vamos a comprar el resto de personajes que hemos desbloqueado el primero de ellos sería mole o block vale figura grande grande y pesada y ahí está trofeo ganado hermandad ya tenemos todos los personajes de la hermandad de masacre que aparecen en el juego así que super guay y ahora esperaos porque queda algo más que hacer que es comprar a fénix a la cual pues nos vamos a equipar ahora vamos un momento ahí aquí está fénix vale y lo he dicho otro x-men super poderoso tiene la habilidad de volar si no me equivoco tiene los presentillos tiene escudos o sea son combinaciones buenas y luego dispara una llama bastante poderosa así que la verdad que es un x-men muy chulo y lo dicho lo vez no con capucha pues es uno de mis personajes favoritos del juego y por fin ya lo tengo ya lo tengo ahora ya se me falta el speederman este que viene en nada de fundación futuro y bueno para los que me preguntáis si esto desbloquea nuevas misiones en el mapa vamos un momento simplemente a pegar un pequeño vistazo y a comprobarlo como ya sabéis tenemos la misión que desbloqueamos con completarlo de electro era esta vale que está aquí pero esto parece que tampoco desbloquea casi ya ninguna misión por lo visto creo que ya realmente nos va a quedar esa misión suelta y poco más porque creo que el único que desbloqueaba creo que era el de limpieza de tabloide que desbloqueaba una misión 2 y ya está así que poco creo que nos queda ya por hacerle el juego y eso mola porque todavía nos quedan muchas misiones secretas como por ejemplo esta vale tenemos unas cuantas más de zonas que abrir como el circo que va a ser nuestra próxima visita y la verdad que lo he dicho todavía queda juego por delante así que ya lo sabéis nos vemos mañana le podéis dar a like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal para estar al tanto de todas las nuevas pasadlo en grande disfrutad de la vida y como de siempre adiós héroes nos vemos en la próxima chao chao chau